Desde la eternidad Como tú no hay otro, eres sin igual Mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi Rey y Defensor Eres digno, eres digno Por siempre eres Señor Te alabaré, te alabaré Desde la eternidad hasta la eternidad Tú eres Dios en majestad Como tú no hay otro, eres sin igual Mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi Rey y Defensor Eres digno, eres digno Por siempre eres Señor Te alabaré, te alabaré Tú conmigo siempre estarás No temeré, tú me guardarás Confío en ti, confío en ti Nada me vencerá Tú conmigo siempre estarás No temeré, tú me guardarás Confío en ti, confío en ti Nada me vencerá Nada me vencerá Mi Rey y Defensor Eres digno, eres digno Por siempre eres Señor Te alabaré, te alabaré Por siempre eres Señor Por siempre eres Señor Te alabaré, te alabaré Te alabaré, Señor Te alabaré, Señor Te alabaré, Señor